Es lo que nos tienen que decir, ustedes lo que tienen que decirle al gobierno, necesitamos esto. Y luego viene la reacción, que lamentablemente no la hay, y eso algunos sectores no captan, no entienden, están en una burbujita, y por eso veíamos declaraciones de personas como el señor expresidente Hurtado de que Lazo es un gran presidente, pero es que vive en una burbuja, Juanita. O sea, no me río por lo que estamos sufriendo, me río porque de verdad hay una clase política que nos supera en intervenciones. Y digo que nos supera porque es inimaginable. O sea, tenemos una tasa de nutrición, de desempleo, de mendicidad. Mira, la cartografía de la pobreza en Ecuador, aunque esté hablando en este momento de Esmeraldas, pero lo que está sucediendo con Guayaquil, con Quito, o sea, ya no está por acá. O sea, tenemos una pandemia de violencia y tenemos un estado ineficiente. Tenemos militares, hablando de seguridad, tenemos a un grupo de militares, que además desde la masculinidad más tóxica, creen que ganando terrorismo, que armando más, van a resolver temas que van desde cómo es posible que tu mesa no tenga comida. Entonces, si estamos hablando de temas que deberían ser solucionados de lo común, de lo sencillo, pero no se lo piensan y no intervienen de esa manera, estamos realmente pasando por una crisis que no es simplemente la ciudadana de la calle, sino una que va desde la columna vertebral de lo que es el Estado y su gobernanza, que son nuestros gobernantes. Están en una crisis porque no entienden lo que hay que hacer, pero además porque no lo quieren ver. No hay la intención política de verlo porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y ahí, Nelson, yo voy con algo que lo hemos insistido mucho. La corrupción también es ocupar un cargo público y no saber qué hacer. Porque estás poniendo en juego las vidas de las personas. Y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y es lo que ha pasado con el señor Ordóñez, que no supo qué hacer. ¿Cómo va el trabajo del gobernador? ¿Cómo sienten que está funcionando Frickson? Frickson es, ¿no? Sí, Frickson era eso. Yo creo que Frickson está haciendo lo que puede desde lo que tiene también. Pero también yo creo que cuando sentimos que no podemos hacer las cosas, cuando vemos que no lo podemos hacer o que no estamos viendo los resultados que queremos, lo más sano es dar un paso al costado. Claro. Incluso para no dañarte tu propia capacidad, porque puede que seas una persona súper pilas, pero ¿qué hace si no tiene el respaldo? Yo siempre he pensado que a estas alturas, ¿qué hace? De hecho, se lo voy a preguntar al próximo invitado, se lo pregunto a usted. ¿Qué hace un gran, hiper, mega estratega si tiene un presidente sin liderazgo y sin presupuesto? Claro. O canalizando las platas a otra cosa. Claro. Porque también, o sea, hay un discurso aquí de austeridad para poner en marcha el pago en las deudas sociales. Yo no creo ni eso. Y yo creo que mucha gente te va a decir, no, pues si estás gastando la plata, más de dos millones de dólares cada tres meses en comunicación, eso quiere decir que estás gastando la plata donde no corresponde. O sea, necesitamos en esto, ¿sabes qué? Cuando se le insiste en que transparenten más platas, te salen con cualquier respuesta. No le gusta. Yo quisiera, y te juro que en este momento yo llamo a la ciudadanía, usando tu canal, llamo a la ciudadanía, porque pueden solicitar la información, es el derecho de acceso a la información. Que nos digan cuánta plata está invirtiendo y que además nos digan en qué territorio, cómo la están invirtiendo, con qué población está yéndose la plata, porque si no, simplemente estoy pensando que están llenando una reserva que no sé para qué. Bueno, se benefician quienes tienen bonos, entonces es un grupo muy reducido. Es extremadamente reducido. Claro, o sea, para el grupo élite o para la gente que tiene esta posibilidad de tener bonos y todo eso, están con el mejor presidente de la historia, eso definitivamente. Por eso ellos creen que el presidente Lazo es un gran presidente, porque mantiene esos intereses muy bien colocados. Sin embargo, quienes sufren las consecuencias son la gente, indirectamente ellos, porque tú decías algo interesante, Juanita. Hay que disputar también este alimento de elementos en los grupos delincuenciales, que son la gente pobre, que cuando no hay intervención del Estado, buscan meterse en estos grupos. Claro, lo que pasa es que con esto no quiero criminalizar la pobreza, porque además hay un discurso también ahí. Yo estuve en una entrevista que desgraciadamente se me fueron los estribos, pero este discurso de que, o sea, una especialista en seguridad dijo que los niños en Esmeralda tienen la delincuencia nata. Y desgraciadamente este discurso que criminaliza la pobreza, cuando es mal entendido y además mal dicho, porque además nunca se ha comprobado que ser pobre te hace delincuente, porque si no, quizás no tuviéramos ciertos asambleístas en la asamblea, ni ciertos tipos de presidentes, ni cierta clase política en el país. Pero, desgraciadamente, se transforma en un caldo de cultivo las condiciones de desigualdad. Y eso es una cuestión que, ¿a qué te orilla? ¿A qué te orilla el abandono del Estado? ¿A qué te orilla la discriminación? ¿A qué te orilla la necropolítica como tal? Te orilla a buscar herramientas y elementos en espacios que no necesariamente los tienes y en condiciones que nunca te van a garantizar una vida digna.